Con las palabras de bienvenida por parte del decano de la Facultad de Ciencias Actas y Naturales, Andrés Rosales Rivera, y del vicerector de la UN en Manizales, William Ariel Sarache, se llevó a cabo en la institución la apertura del IX Congreso de Magnetismo, Materiales Magnéticos y sus aplicaciones. El diálogo de saberes, el compartir experiencias y conocimientos es enriquecedor para la comunidad académica de física. Pero también para nuestra sede es una especie de evento que muestra lo que somos, lo que sabemos hacer, que muestra la sede de Manizales al mundo y que nos permite seguir creciendo nuestros procesos de internacionalización. Conferencistas como Ricardo Ibarra, Marcelo Nobel, Miguel Kiwi, Mario Baibich y Pedro Prieto estuvieron a cargo de los espacios de estos dos primeros días del evento. Este Congreso es presentarnos en sociedad, no solamente la Facultad, sino todo Colombia. Todo el país de Colombia se está presentando en sociedad. Agradezco la colaboración y acompañamiento de la comunidad y para nosotros, sin duda alguna, seguimos en el proceso de internacionalización de nuestros programas, de nuestra facultad. Se abren puertas para que los jóvenes investigadores puedan vincularse con grandes investigadores del mundo. El último momento de esta semana dedicada al magnetismo será una conferencia dirigida para los estudiantes de grados décimo y undécimo de todos los colegios públicos y privados de la ciudad, dictada por el chileno Eugenio Bógel. Con la cámara de Andrés Almeida, informó por la agencia de noticias Ángela María Betancurto.